UNICEF, República Dominicana no abandona niños solos en la frontera. Hola que tal amigos y amigas de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo, si eres nuevo le sugerimos que se suscriba a su canal, activa la campanita, dale me gusta, comparte con tus amigos, así YouTube le notifica y se mantiene informado de todo cuanto acontece en RD y el mundo, gracias por ver nuestros vídeos. UNICEF, República Dominicana no abandona niños solos en la frontera. Los niños en situación migratoria son asistidos por el CONANI mientras se realiza el protocolo. UNICEF reconoce que se debe mejorar el protocolo para determinar el interés superior del niño. Los niños en situación migratoria que no están acompañados son asistidos por las autoridades dominicanas a través del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, con ANI, y con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en inglés. Rosa Elcarte, representante de UNICEF en la República Dominicana, explicó que durante el proceso prima el interés superior del niño y será este el que determinará la reunificación familiar donde corresponda, en Haití o en la República Dominicana. Si se resuelve que lo mejor para el menor es su regreso a Haití, este es entregado a la autoridad haitiana de Bienestar Infantil y BERS, siglas del francés Institut du Bien et Social et des Researches. Este instituto, junto a UNICEF en Haití, se encargará de contactar a la familia para la reunificación. También aclaró que para determinar el interés superior del niño se toman en cuenta varios parámetros y, el principal, es donde vive su familia. Ese es un tema fácil de explicar, pero muy complejo de hacer. Y estamos siempre en continua mejora. La explicación sobre cómo se trabaja en estos casos llega luego de que medios internacionales informaran que la República Dominicana devolvió a Haití al menos 1,800 niños sin sus familias. Esta información fue reportada por CNN y sustentada en datos aportados en exclusiva por UNICEF Haití. Estas informaciones salieron a la luz en medio de críticas internacionales y los llamados de atención entre las autoridades haitianas y dominicanas sobre el trato que reciben los inmigrantes de Haití durante los operativos de deportación. Sin embargo, la información no especificó que los niños o adolescentes que recibieron asistencia de UNICEF en Haití, y que llegaron desde la República Dominicana, pasaron por un proceso que determinó que deben ser devueltos. El protocolo prevé una entrevista inicial con el menor, hay un seguimiento al caso, se informa y se escucha al menor sobre el procedimiento, se le brinda asistencia sanitaria, hay comunicación con los familiares y, por último, la reunificación familiar donde corresponda, explicaron con Annie y UNICEF en un comunicado. Los números. En cuanto a la cantidad que fue reportada por los medios internacionales, el Carte aclaró que la cifra fue otorgada por la oficina de UNICEF en Haití de todos los niños a quienes les brindó asistencia humanitaria, incluidos los devueltos por la República Dominicana a través del Iberso Niños que regresan solos. Y UNICEF hace esto en muchísimos países del mundo. Hace asistencia humanitaria, lo que llamamos niños en situación de movilidad, de un país a otro. Suma y va apuntando todos los datos de esa asistencia humanitaria que hace y lo hace siempre con mucho rigor, especificó. Detención de menores. El Carte indicó que, a UNICEF a nivel mundial, le gustaría que en los procesos migratorios no se detengan niños no acompañados. Sin embargo, destacó que por lo menos en la República Dominicana existe un protocolo para conocer los casos de forma individual.